¡Suscríbete! Somos hijas y no queremos más maltrato. Sabemos que lo que estamos reclamando es lo justo y eso te da fuerzas. Pueblo chico, infierno grande, vive libre por las calles de los golpes que dan marcas y si duele que se aguante. Hay un plano que va más en la conciencia de la gente, que hay mucho por cambiar. El patriarcado tiene muchísimos años y está instalado. Cuando ya nos crían, digamos, nuestras familias, las colegias, la universidad, en ese sistema. La necesidad de construir una sociedad más igualitaria, donde no haya un género que tiene predominio sobre otro. Y para eso hay que educar distinto. Hay que educar no generizando así violentamente en el sentido de que las niñas sean princesitas hermosas, débiles y que deban ser atendidas. Y los varones sean machitos violentos, que tengan que afirmar su masculinidad. Porque la masculinidad es algo que se crea afirmándola. Sabes que te puede pasar y que vas a ir caminando y si reaccionas mal te puede pasar cualquier cosa. Y si reaccionas y si caminas cosas de largo, lo van a seguir haciendo. ¿Qué le dirías a esos hombres? Que son unos hijos de puta. Es un asco. Gracias. Hay unos índices altísimos de mujeres golpeadas, violencia de género, mujeres muertas. Me sorprendía de los índices, de que eran 30.000 mujeres en Mar del Plata, denuncias de violencia familiar, 300 mujeres muertas por femicidio en los hogares. Y bueno, me parece que está bueno acompañar y participar para que la organización pública responda a las necesidades reales de la población. Y acá estoy diciendo, bueno, hagamos algo. ¿Cuál es tu nombre y qué estás haciendo acá? Eleonora Pia, mamá. Y estoy en apoyo a las mujeres porque soy una víctima también de violencia de género. ¿En este momento estás sufriendo violencia de género? Sí. La sufrí por parte de mi ex esposo y ahora la estoy sufriendo por parte de un hermano. ¿Qué le dirías a las mujeres que son víctimas de violencia? Que tienen que luchar, que tienen que no estar con la persona que las maltrata. No tienen que tener miedo. Tienen que denunciarla. Tienen que salir. Una vez que lo hizo, una vez, lo van a empezar a denunciar todas. Porque tienen que unirse. Tener fuerzas todas juntas, como hicimos nosotros. Nosotros, una zona que hubiera hecho nada. En cambio, viste, nos reunimos y no tuvimos miedo. La mujer está tomando un lugar de poder dentro de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves ese lugar? ¿Y cómo ves la respuesta del hombre? Bueno, en realidad me parece que los hombres anteriormente han encaparado todo y ahora es tiempo de las mujeres de hacer un cambio y, bueno, seguir para adelante. Yo creo que de a poco los hombres están tomando conciencia y la sociedad, no solamente los varones, sino también las mujeres para denunciar y para acompañar a las mujeres que sufren de violencia de género. De a poco el cambio va a ir surgiendo. Pero bueno, es importante también que las mujeres se sientan acompañadas y protegidas. No solamente por la sociedad, como en este caso, sino por quien corresponde hacer las leyes, ponerlas en práctica y que tengan un lugar donde recurrir realmente cuando tienen un problema de este tipo. ¿Cómo te pareció la convocatoria? La veo multitudinaria. Estoy contento. Creo que es una marcha muy grande. Hay muchos sectores que antes no habían visibilizado su desacuerdo y su repudio contra la violencia de género y ahora están acá y me da alegría. Está representado todo el arco político. También me parece muy interesante que todas puedan mostrar su repudio. Me parece importante venir a apoyar de que la ley se implemente, sobre todo porque la justicia no la tiene casi en cuenta. Entonces hay una ley importante y quiero que se cumpla y además porque es un problema cultural. Los hombres han naturalizado, incluso las mujeres, el abuso, el acoso y eso tiene que cambiar de raíz. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y me empiezo a guaguay. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y me empiezo a guaguay. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y me empiezo a guaguay. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y me empiezo a guaguay. La justicia es primaria, o sea, es la primera vez que es detenida. Los compañeros no, ya son secundarios. Ellos ya están libres y ella todavía no. ¿Y por qué? ¿Qué dicen? Y suponemos que la justicia o el poder judicial todavía es demasiado patriarcal. Podemos ser pobres también, ¿no? Porque la cuestión de género, si no lo vemos con la clase social, también me parece que nos queda como una parte sin poder ver. Nosotros realmente estamos ya mal acostumbradas hacia sí, hacia la violencia institucional. Por eso es que estamos en contra de la violencia que ejerce en este caso, porque la mayoría de las chicas son trabajadoras sexuales, están expuestas a un estado de vulnerabilidad total. Sabemos que hay ciertas cosas que se han recrudecido, como es el tema de la policía hacia nosotras, el abuso, que ciertos lugares privados o públicos por ahí nos discriminan y nos siguen sacando de esos lugares por el solo hecho de tener una identidad o porque no aceptan nuestra identidad de género. Pero sí estamos, sí nos sentimos incluidas y sí estamos ya tratando de darle la solución a estos problemas. Esto pasa porque los hombres no pueden aceptar que las mujeres nos estemos siendo libres de repente. Están acostumbrados a un estereotipo de mujer que ya no es. Cualquier tipo de violencia no es buena. No solo la de género, cualquier violencia no es buena para nadie. Y como sociedad tenemos que aprender a que lo mejor es unirnos y hacer las cosas en paz. No con violencia, sino unidos y tratando de generar cosas buenas. No tengamos miedo. Salgamos, que pidamos ayuda, que pidamos ayuda a la justicia, a la policía, a los médicos, a quien sea. Pero hay que pedir ayuda, porque si no, y termina mal. Y estamos haciendo una intervención en la cual a través de la danza estamos mostrando las caídas y pidiendo ayuda para visibilizar desde el cuerpo. ¡Alemaña! ¡Alemaña! Levantando el vuelo, voy dejando el suelo, para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera Para que bailando brille libre Mi voz se sube al viento y eso es lo que siento Para que mi fuego brille libre Brillando libre va a crecer Brillando libre va a crecer Brillando libre brille libre